...notichero de la gente. Hay un plan B para las instituciones públicas educativas de Barranquilla que están en el plan del alcalde. Así lo manifestó el secretario distrital, José Carlos Herrera. Nosotros sí tenemos plan B, sí tenemos plan B, manejamos unas cifras diferentes a la personería. Muchas de las instituciones educativas que están siendo intervenidas son total. Tenemos seis instituciones que la remodelación es total, o sea, se están haciendo nuevas, en esas tenemos problemas. Pero en la mayoría son, por ejemplo, construcción de batería sanitaria, ampliación de nuevas aulas. Por lo tanto, no entorpecen con el año lectivo 2011. Nosotros hemos estado en contacto con los rectores. En este momento ya tenemos lista la sede donde vamos a funcionar las seis, los seis colegios que tenemos problemas, que los que están, valga la palabra, están en el suelo. Pero nosotros no va a presentarse ningún tipo de inconveniente en el año lectivo 2011. Está viendo Televista el noticiero de la...